Música Bueno, tiempo para el debate y la tertulia. Después de esa entrevista que hemos hecho a Miriam Larrión, maravillosa, donde realmente, bueno, siempre lo digo, es que con Miriam Larrión, la verdad es que es de los políticos que habla clarísimo. O sea, lo que dice, lo dice, lo dice con mucha claridad y es entendible. Es el lenguaje, digamos, del político más cercano al ciudadano. Me pasa con Miriam Larrión, me pasa con más políticos, pero hoy estamos a Miriam Larrión y hay que decirlo que es así de claro. Bueno, tertulia y bueno, todos los martes contábamos, siempre contábamos y contamos con José Ramón Berzosa, ¿qué tal estás? ¿Alguno? Buenos días. ¿Alguno? Buenos días. ¿Todo bien? Todo perfecto. Bueno, temporada nueva, ¿eh? Por cierto, a ver cómo os portáis. Esperanza Molina, ¿qué tal? Bueno. ¿Solo bueno? No, ve, te aparece poco con los tiempos que comer. Muy bien, muy bien. Por cierto, hablaremos de esa entrevista que te han hecho en el correo, que además tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar. Tiene mucho que ver, claro, es que no se habla de otra cosa. Efectivamente. Bueno, y la incorporación a las tertulias de los martes, que pasaba de los lunes, ¿qué tal estás? Pues muy bien. ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Bueno, ya os conocíais, ¿no? Sí, sí, hace mucho tiempo ya. ¿A José Ramón le conocías? A Josefa yo creo que no, ¿verdad, José Ramón? Ah, eso quiere decir que sí. ¿Qué tiranos sois? Oye, tiranos no, hacemos un poco de guasa. Bueno, yo os proponía ayer de hablar, quiero luego al final que me hagáis vuestro comentario al respecto de lo sucedido en Cataluña, lo que está pasando en Cataluña, es decir, el día después de las elecciones, cómo lo veis, pero eso quiero que sea al final. Bueno, el tema principal, y además hoy, todo hay que decirlo, hoy el Basconia juega, creo que el 24 torneo, el 24 torneo diputación, y el Basconia, de forma muy solidaria, los jugadores han cedido el derecho de sus nombres en la camiseta, van a poner nombres de niños sirios, que por cierto pueden entrar a la página web del Basconia, en la cual pueden ver la historia de todos y cada uno de esos niños que van a ir hoy los nombres en las camisetas de los jugadores, lo cual quiere decir que son nombres que tienen detrás historias, familias, vidas, en definitiva. Bueno, un momento solidario muy importante, vamos a hablar de la crisis humanitaria y lo vamos a hacer con nuestros invitados, pero recuerden que hoy es este partido trofeo de diputación que todo lo que se recaude va a ir destinado a ayudar a los refugiados a través de la asociación Save the Children, la ONG Save the Children. Ayer entrevistamos aquí a su responsable Nuskadi, perdón, a Eva Silván, estamos hablando con ella, y bueno, pues recuerden que hoy, si quieren disfrutar del deporte y hacer, bueno, ayudar con ese aporte de la entrada a los niños refugiados, pues saben que todo lo que hoy vaya, todos los que vayan y paguen, creo que la entrada son 10 euros, la más cara, bueno, pues esos 10 euros, tienen también una fila cero, que también pueden entrar a la página web, y bueno, si no quieren ir, y bueno, pues hacen esa fila cero y pueden pagar también si no quieren ir, pero bueno, día solidario, vamos a los refugiados, bueno, cifras, que si me lo permitís y que me gustaría comentar con vosotros. Desde que empezó el conflicto en Siria, ha habido más de 310.000 muertos, en un país en el que hay 17 millones, 17 millones de habitantes en el país, y eso según dice la CIA en un informe que sacó el año pasado, de los cuales 12 millones, 12 de los 17, necesitan, necesitan asistencia humanitaria urgente, ahí es nada, de los 17, 12 millones necesitan ayuda urgente. La mayoría de estas personas están en una situación de ayuda, pero hay 7,6 millones de sirios que han sido víctimas de desplazamientos obligados, o sea, ya no es que hayan tomado decisión, no, obligados, hay 7 millones, y 4 millones han sido, digamos, por determinación propia, de alguna forma. Son números que estamos viendo cuál es realmente el alcance del movimiento humanitario y de la crisis humanitaria que está, de alguna forma, asediando a estas personas desde Siria, evidentemente, ¿no? Bueno, un tema que a mí me parece que es importante, luego vamos a hablar de los refugiados que van a ir a cada uno de los países, creo que tenía algunas cifras por aquí que luego igual vamos comentando, pero para que os hagáis una idea, Turquía, por ejemplo, ya ha recibido 1.900.000 refugiados, el Líbano, está hablando de alrededor, de lo que es Siria, el Líbano 1.113.000, Jordania 629.000, Irak 250.000, Egipto 123.000 y el norte de África 24.000. Esos son ahora mismo donde están los refugiados. Hay un mapa que luego diré a la página hoy que se puede ver muy bien y se ve la incidencia en estos países de este número que estoy hablando. José Ramón, vamos a empezar por ti, por otra vuelta. Bueno, yo lo que no quisiera bajo ningún aspecto es, casualmente has empezado por el punto que yo había consultado, sabía las cifras más o menos, pero se saben más o menos. Hay que ver la población y los desplazados y ese sería el primer punto que teníamos que analizar, pero no tenemos que olvidar que hace muy poco tiempo estábamos hablando de un jefe de la nación, llamado el Assad, que estaba condenado por corrupción, pobreza, desigualdad, asesinatos, etcétera, etcétera, etcétera. Es importantísimo que lo recordamos porque al hablar ahora, como vamos a hablar después, esto es la consecuencia de antiayer. Y este señor gaseó en una ciudad en el año 2013, lo he apuntado el 21 de agosto de 2013, gaseó con gas tóxico a una cantidad de población inmensa porque eran sus enemigos, no eran de su raza, no eran de su clase o eran de lo que sea, exactamente igual. Y visto esto, dices, bueno, tenemos un señor que gobierna en una nación donde la pobreza es inmensa, pero ¿qué tenemos entre medio? ¿Qué es lo que tenemos entre medio? Es decir, ¿por qué se produce esto? ¿Y cuál es la consecuencia actual? Claro, lo que se produce es muy claro, es decir, se le ocurre a un señor llamado Putin meterse en Crimea y en Ucrania. Primer río. Lo hace por la brava, hace lo que quiere, no entramos en detalles, ni si se pasaban, no dejaban de pasar, solo esas tonterías, ¿eh? Cogemos el primero. Bueno, pues ya tenemos el primero. Le cogemos entonces a Obama y Obama, para intentar atacar a Elasad, que es el jefe, arma a todos los rebeldes de los alrededores. Rebeldes que forman hoy las tropas rebeldes que están combatiendo desde el otro lado en contra de Elasad. Y va contra Elasad. Es decir, quiere hacer dimitir a Elasad. Y cuando está en este montón de líos, viene el señor Putin, que es un tío cojonudo, y perdonen ustedes la palabra, y dice que lo que hay que hacer es potenciar a Elasad, porque él, como se ha perdido dentro de la hegemonía política, geopolítica, la dichosa geopolítica de la zona, como se ha perdido, entonces dice que hay que apoyar a Elasad, que hay que echar al EI, Estado Islámico, y que entonces hay que formar una coalición, una coalición como, si fuera en estos momentos, una coalición contra Hitler, como hizo las naciones hace un tiempo. O sea, fijaos que merienda de negros se ha montado y van todos a la ONU a la vez, tanto Obama como el señor Putin, y los dos proponen a todas las naciones que se haga esto, con estas palabras, como si fuera Hitler, que esto no lo dice más que una palabra que nos suena muy mal, y nos encontramos con que tienen que entrar en esta especie de, llamémosle coalición, o como queréis llamarle, y mete a Francia, que ya ha entrado en la guerra. Bueno, Francia ya ha entrado, claro. Turquía, que tiene un problema que lo has citado tú por otras razones muy importantes, y le mete, lógicamente, a Irán, que tiene, a su vez añade, que ha sido favorecida por Estados Unidos porque le ha concedido el tema de la energía nuclear, y entonces esto no le ha gustado a su amigo histórico Putin, porque le está quitando la hegemonía dentro de Irán a costa de la energía. Bien. Durante el año 2013-2014, el 90% del armamento que se está usando en esa guerra pertenece a Estados Unidos y a Rusia. Esto es lo que se llama vulgarmente, y no lo quiere nadie decir, ya que estamos de decir palabrotas, no, no, palabrotas no. Esto es un crimen contra la humanidad cometido por las naciones. Cuidado. Y viene la última, en discordia, que es la que tú has citado ahora al comienzo, que es decir, tenemos el volumen de desplazados, el volumen de refugiados, tenemos las muertes que no las podemos solucionar, que no las podemos solucionar, ¿dónde están situados? Tenemos a todo el mundo revolucionado, y la Europa del bienestar social no hace absolutamente nada más que cuando le han presionado y aún no ha tomado la decisión exacta de lo que tiene que hacer porque aún no tenemos a nadie. Es que no está. Se pueden morir. Esa Europa que miente y falsifica coches de uso normal, ¿no? Por ejemplo, yo estaba escuchándote con mucha atención, como siempre, me conoce, porque aprendo mucho de ti, pero estaba pensando en un mercado, tú me estabas describiendo un mercado, un mercado en el cual la calderilla que se desparrama por los rincones y se pierde, son esa cantidad de víctimas que ha leído Joseba. A mí hay una... O sea, perdonadme porque igual es de formación profesional, pero yo creo, sinceramente, es que hay que decir que esto parece que estás haciendo literatura, o algo así, y yo creo que no es literatura. A mí cada vez veo más clara la reproducción de lo que ocurrió con el Imperio Romano y la invasión de los godos. O sea, el mundo estaba perfectamente estructurado, comparemoslo con la Europa del bienestar de ahora, es decir, podían ser un equivalente y en la periferia de lo que era esa Europa del bienestar que era Roma, no la ciudad solo, sino era el Imperio y la cultura romana, allá por Túnez, allá por los alrededores, digamos así, la periferia de este Imperio del bienestar, de la civilización, de la literatura, del derecho, sobre todo, del derecho, de las comunicaciones, etcétera, en esa periferia empezó a ser infiltrada, empezaron a aparecer por todos los rincones los bárbaros, los godos, en definitiva el cristianismo. Entonces, el cristianismo derrotó a todo lo que era la cultura latina y todo lo que era Roma cambió el mundo. Cambió el mundo y lo cambió de una manera tan parecida a lo que está ocurriendo ahora que con todo lo que en general suelo ser muy sensible con los temas estos sociales y tal, casi la imagen de esta situación me hace para mí tener ideas como más fuertes que la evidente, la que no tiene otra explicación que la terrible pobreza, la crueldad, cuando dices, no, pero eso ocurrió cuando los nazis, no, pero eso ocurrió cuando no sé quién. Eso está ocurriendo ahora. De hecho, se me lo permite. Está ocurriendo ahora. Los pueblos de la periferia se han desorganizado sus propias organizaciones sociales y vienen aparentemente en búsqueda de nuestra civilización de bienestar caracterizada por el bienestar la preponderancia del derecho y la imagen del ciudadano. Exactamente igual que era ser ciudadano romano no era cualquier cosa. Pues ser ciudadano europeo, blanco, occidental en estos momentos tampoco es ser ninguna tontería. Es decir, es tener derechos, es tener las instituciones que pueden moderar y que pueden sostener esos derechos, etc. Y todo esto se diluye, empieza a perderse, desaparece cuando la presión de las periferias es tan fuerte como lo es en estos momentos y como lo fue en el siglo IV después de Cristo. Es eso. Un apunte antes de darte la palabra. Es el siguiente, es el mayor movimiento humanitario y migratorio de la Segunda Guerra Mundial. más que la Segunda Guerra Mundial. Quiero decir que fijaros de lo que estamos hablando, de la envergadura del problema y tenemos a una política internacional o a una, digamos, a una, no sé cómo llamarles, organismos internacionales que no son capaces, que para eso se les paga, que para eso se les pone ahí para saber... A mí es lo que más me preocupa en estos momentos. No saben, no saben. Son unos inoperantes. Totalmente. Pero es que lo más grave de todo es que a mí es lo que me preocupa porque yo siempre digo lo mismo y es un mensaje que no me canso de lanzar y es que el político es el político y las organizaciones internacionales son las que son, pero al final que nadie se olvide, que les ponemos nosotros y nosotros somos los responsables de esa mala gestión también. De forma muy directa, no indirecta, de forma muy directa porque no somos capaces de decirles a estos y no penantes que se vayan a su casa de una vez y pongamos a gente realmente que sepa gestionar. ¿Dónde está la gente que sabe gestionar realmente estos conflictos? Los que están en las ONGs que están realmente todo el día en el campo. Esos son los que tenían que estar ahí, no estos que desde su despacho con 350.000 asesores de asesores personales para tomar una decisión no son capaces de tomar esa decisión. Este es el asunto, ni más ni menos. Perdona, ni ves. Sí, es cierto lo que estás diciendo, pero también todos sabemos que dentro no tengo nada en contra de las ONGs, ni muchísimo menos, al contrario, pero en el momento que hay ciertas personas que llegan a esas formas de poder, a ese estar en los mandos cambian todos porque todos conocemos a gente que ha estado muy metida en toda la labor social, que en el momento que han tenido un puesto político, yo no sé qué es lo que les pasa a los políticos, no lo sé, pero acaban haciendo... Pues como decía un nieto mío cuando era pequeñito, abuela, es que no saben. No, claro. es que no lo sé, si no saben, tenía cinco años y me decía eso, me acuerdo muchísimo, ahora ya es una especie de vigardo, pero... Y es que no saben, es que de repente las ideas han sufrido una evolución y hay temas que antes no manejábamos y hay situaciones que antes no manejábamos y que ahora se nos presentan y no sabemos manejarlas. A mí lo que... Fíjate que nos hemos tirado estos años de atrás con el tema del choriceo, de la apropiación, de lo que tú dices, los cambios de esto. Cuando dices es que han cambiado las ideas, es que no hay ideas. Los que tienen ideas son precisamente los de la periferia, es decir, el mundo árabe, por ejemplo, esos tienen ideas. Te pueden gustar o no te pueden gustar, pero ellos tienen un costum... algo construido y van a por ello. Entonces, nosotros nos hemos quedado tan desguarnecidos como se quedaron todo el poderío romano, todo el poderío del imperio, vamos a decirlo así. Y es nada menos que transformarte, porque lo fuerte es que te transformas de ciudadano en súbdito. y entonces las relaciones de la política con la realidad cambian completamente. Cambian completamente y no se ha elaborado ideología de defensa. Hay una especie de guirigay tremendo de reuniones sin sentido y que dices que todo esto nos cuesta una millonada con lo que se está gastando en esto podríamos alimentar a todos los habitantes del planeta, ¿no? Mira... pero es que no no se ha dado con la solución. Yo no es que crea que no se ha dado sino que no se ha querido dar esto hasta que no lo hemos tenido. Que no se sabe que no se sabe dar. Bueno, no lo sé o no interesa dar. Incapacidad. O no interesa dar. Yo creo que os estáis olvidando personalmente yo me he callado. La tragedia humanitaria la he dicho es lo importante así en estos momentos es lo más importante. Lo que tienen que hacer es el deber que tienen que hacer inmediatamente pero no debemos olvidarnos que Europa en estos momentos nuestro bienestar está en un declive en un declive brutal por la consecuencia de lo que está ocurriendo es decir Europa ¿Y se romperá del todo? No, no. Que no es que ni siquiera se ha formado porque en estos momentos es Europa. Estamos informados. La Europa del bienestar no es Europa es las naciones que hacen lo que les da la gana manejando Europa y ahí actúan. Ahí es donde... Pero esto lo grave de todo esto no es esto. Es que en Europa el problema económico y el poder de los estados está por encima de cualquier otro elemento y ha llegado a la sin razón de decir que estados dentro de Europa han puesto las barreras dentro de su propio estado sin respetar las directrices de la comunidad económica. Es que eso es lo vergonzoso. Y eso es lo vergonzoso. Y no ha intervenido la comunidad. No ha intervenido. ¿Son temas de los estados? No, no son temas de los estados. Es tema de Europa. El concepto de comunidad económica europea en estos momentos está en estredicho. Yo soy europeísta y en estos momentos lo veo en una recesión brutal. Porque se está derrumbando el resto del mundo. Recesión brutal. Y luego hay otra cosa muy clara. Otra cosa muy clara. Si hemos armado nosotros a unos señores cuidado y esa lucha la hemos hecho por el poderío por otro lado esos señores están cometiendo crímenes a la humanidad contra la humanidad es decir el EI está matando a la gente públicamente y retransmitiéndole pero lo está retransmitiendo con las armas que le hemos suministrado a nosotros. Es que ese es el gran problema. Y que toleramos tranquilamente. Sí, lo ponemos muy gravemente ahí en el... Y sin embargo estamos consintiendo por ejemplo detalles que aunque no son importantes sí que tienen una importancia hoy en día que los medios de comunicación tienen una fuerza tremenda porque tenéis que en estos momentos no sé lo del niño en la playa lo que ha podido influir pero la zancadilla de una periodista con alta vergüenza fijaos lo que ha influido hoy en día que en otras épocas. Es decir que tenemos en estos momentos tal desprestigio como comunidad como comunidad económica que se está derrumbando el propio concepto de comunidad económica que no somos capaces ni de una mínima parte de refugiados trasladarlos a cada una de las naciones porque ni siquiera en el número que tenemos que recibir que son unos números tan chiquititos tan chiquititos nos ponemos de acuerdo y llevamos meses que hoy en España aún nadie se ha puesto de acuerdo donde tienen que ir. Se ha revolucionado ahora la sociedad en Vitoria habrá 17 pisos 20 pisos preparados ni uno. Pero lo vergonzoso de todo esto no ha venido es que no se han puesto de acuerdo en la forma de hacerlo. Para mí esto es el caos. Es decir está muy bien el crimen contra la humanidad pues abordemos el crimen pero es que tenemos la decadencia de Europa que tú me ha parecido a tu estilo pero ya te conozco pero realmente es una decadencia de Europa de la Europa del bienestar es decir no es Europa es los estados europeos. Pero solamente es eso es el como diría yo la construcción de un mundo entero es decir tenemos explicaciones y soluciones para un mundo determinado ese mundo está siendo agredido extraordinariamente y no tenemos respuesta no tenemos respuesta para eso. yo no te he querido contestar cuando has dicho pero yo cuando estabas hablando yo me estaba acordando de la historia me encanta soy toda tuyo pero hay una cosa que es curiosa yo siempre nunca entendía porque Roma y yo mandaba la legión las legiones más importantes estaban fuera de Roma y no hacían las que contener contener a los bananos que venían y allí morían Roma y allí son ahora las murallas de alambre que las hacemos poner a los países limítrofes o que ponen ellos porque consienten de esa manera y las prohibiciones de que alguien que lleve el burkja no pueda no pueda salir bueno yo lo que creo que aquí el gran problema que tenemos es que Europa no somos a pesar de que dicen que Europa somos una gran nación no somos una ni muchísimo menos ni muchísimo menos la prueba es todo lo que lo que está ocurriendo y después en cuanto a lo que dices tú de llevar bueno de ese problema armamentístico de unos y otros eso es puro dinero puro negocio entonces ¿cómo vamos a decir que no cuando Estados Unidos le interesa si no tuviese fábricas de armamento y bueno y se puede hablar de muchas otras cosas y Rusia igual hay dos elementos importantes en todo esto que estamos hablando y bueno pero resumiendo porque tenemos que ir ya acabando pero os iba a preguntar porque no habéis hablado del Estado del Estado Islámico de la influencia de esto sobre Siria porque esto ha agudizado más la crisis humanitaria evidentemente el miedo atroz al movimiento del Estado Islámico y luego las cuestiones geopolíticas y geoeconómicas son súper importantes es la clave es la clave la Rusia sobre Siria esa es la clave y Estados Unidos sobre Siria esa es la clave porque ahora mismo es decir el problema es que Rusia tiene hay un bloqueo ha hecho digamos ya sabes el derecho a veto que un día me gustaría que hablásemos del tema de los derechos a vetos o no en Naciones Unidas que me parece que es vergonzoso el asunto pero bueno me gustaría que se hablase algún día para que se sepa exactamente de qué estamos hablando y por qué un país puede llegar a bloquear a 14 países simplemente porque está 14 a todos claro bueno en este caso a todos no a todos porque no a todos no a todos no a todos los demás que son ciertos no todos tienen derecho a veto no no pero eso ya es otro otro tema si si es más uno si pero lo que quiero decir que sí que es verdad que esto hay que tenerlo en cuenta no lo habéis barajado pero que sepáis que esto está es lo que está encima de la mesa ahora mismo fíjate por ejemplo a Rusia a Rusia le interesa que Turquía no le ponga ningún veto por ejemplo claro si no le quita la salida de al Mediterráneo daros cuenta que son un millón novecientos mil los que han llegado a Turquía un millón novecientos mil refugiados y que son a España se empezaron a hablar de 14 mil y ahora están hablando de 120 mil pero fijaros el aporte de España el aporte de Alemania o de Francia Luxemburgo Holanda o sea Italia inclusive que es que no vamos a llegar ni a las cifras que se están barajando ahora mismo a nivel y el Estado Islámico sin dejarte acabar el Estado Islámico yo creo que al resto del mundo islámico yo personalmente creo que no le da tanto miedo como a los europeos y a los americanos yo estoy convencida porque es una gente que ha vivido bajo unas normas totalmente distintas a nosotros y ellos pues yo no digo que lo vean normal lo que está ocurriendo ni muchísimo menos pero los que verdaderamente lo vemos superanormal somos el resto bueno un apunte rápido para acabar Cataluña y muy breve pero super breve os pido super breve ¿cómo habéis visto o sea primero un análisis rápido de lo que os van a parecer los resultados y luego ¿qué creéis que va a pasar? ¿vale? empezamos por ti Niles venga pues ¿qué creo que va a pasar? pues que tiene los resultados los resultados vamos yo creo que quizás previstito o no previstito creéis que es decir la idea de yo ayer lo comentaba además yo creo que durante toda esta semana lo voy a tratar en todas las tertulias pero el tema de previstitario o no previstitario es decir eso de que más votos escaños escaños yo digo el tema de la trampa ¿no? el previstito es una persona a un voto en esto estamos hablando de reparto de escaños como mayoría es decir que no es lo mismo porque para ocupar un escaño igual necesitas una cantidad de votos determinados y luego la ley ya sabemos cómo penaliza de una u otra forma ¿no? yo eso no lo he entendido nunca y me dirán los políticos que soy una analfabeta verdaderamente soy una analfabeta pero yo creo que un voto es un voto sea donde sea ahora después ¿cómo hacen esos repartos? pues no lo sé ellos sabrán los políticos los que viven de ellos es un laboralismo bastante complicado a mí me parece que es muy complicado y después los resultados pues no lo sé si es que a lo mejor habían llegado a tener ese nacionalismo o separatismo que creo que no tiene que ver una cosa con otra pues habían llegado a tener esas ideas tan no digo peregrinas pero sí tan dentro del pueblo que iban a salir muy muy por delante han perdido el partido mayoritario ha bajado votos no lo sé quizá tengan sobre todo lo que tienen que hacer es hablar una cosa que desde Madrid no se ha aceptado bajo ningún concepto hablar a mí me parece que es un ejemplo de miseria política me da igual por parte de todos de todos los participantes es una una miseria política sin ninguna ninguna intención de aclarar de aclarar la situación esa especie de cuenta de la vieja para los votos y si me ha sorprendido de los resultados por ejemplo el fracaso vamos a llamarlo de Podemos yo pensé que Podemos iba a estrenarse de alguna manera en eso en una en una oportunidad de la primera oportunidad que tienen de bueno de hacer política y de sacar algún beneficio y me ha sorprendido un poco pero vamos fue como la primera sorpresa y quiero decirte que después pensando me he dado cuenta de que los ciudadanos tenemos una un desconocimiento de la política absoluto o sea yo misma me veo por ejemplo en esa en esa tesitura que dentro de poco nos vamos a ver y salvo las razones por las que voy a votar son una una relación muy elementales es decir mientras yo siga teniendo un carnet de un partido o sea era ridículo que vote de otras cosas pero no se no se ha hecho cultura política en en el tema de Cataluña ha salido el desmadre y el desbarajuste político queda perfectamente reflejado a mi me parece que refleja perfectamente la esa la miseria política que tenemos nada un en cuanto a Podemos ya yo es que al final Podemos en Cataluña en los demás sitios creo que lo tienen un poco más claro aquí tampoco está claro en el País Vasco no sabemos qué es lo que presentaba porque dónde estaba metido Podemos tú preguntas preguntas al votante a ver en este grupo quiénes están le oyes como se llama el chico de Podemos a Iglesias le oyes a Iglesias y parece que quiere nacionalismo y yo el primer día que le oí dije que está diciendo este donde así que al final el mensaje de Podemos era claro para ellos eran unas elecciones autonómicas y el tema del derecho a decidir ellos no lo descartan ellos sí que creen que el derecho a decidir de los pueblos está aquí en la mesa pero ellos creen que es otro otro tipo otro momento que no tocan pero ahí les daban una vuelta y dicen están apoyando al nacionalismo no están apoyando están bueno yo lo que no puedo ocultar es que soy nacionalista claro yo soy Luis aquí estamos poniendo las cartas y sin embargo lo vais a sorprender lo primero lo que no hay ninguna duda es de que no es suficiente el número de votos para la secesión llamémosle lo que estamos hablando la palabra dura independiente sí que es mayoría parlamentaria para poder gobernar tranquilamente con lo cual tiene sus consecuencias primer punto segundo punto partido popular lo ha hecho horriblemente y tiene que repensarse toda su política y ojalá desaparezca el gobierno por motivo este yo no hablo de otras cosas a todo eso le llamo yo la miseria política exactamente pero aquí hay que decir bien claramente el partido el partido socialista lo que tiene que hacer es no jugar en barco la miseria coge a todos exactamente podemos no se aclara porque se contradice continuamente con unos y otros y esto todo esto sumado y esas negativas redondas han llevado a este conflicto de tergiversación de los elementos pero yo tengo muy claro van a tener que constituir un gobierno ese gobierno lo que no tengo ninguna duda y fíjate que le puedo tener cariño podríais pensarlo o no creo que más no puede ser el representante de ese gobierno no debe ser la escumilla ha dicho que no va a votar no no pero es que prescindiendo eso tiene sentido votos pero es que no puede porque está lacrado ese partido por el tema de la corrupción de hace cuatro días que parece que se nos ha olvidado sigue estando ahí el tema y este señor ha llevado un camino que aún tiene el camino por delante pero no puede ser él la persona con lo que lleva sobre sus espaldas es decir ahora ellos dijeron que para plantear el previstito aún quedan 18 meses hemos lanzado todos los caballos a ver si mañana puede ser la independencia si tienen que preparar una serie de elementos para llegar a plantear el previstito que es cuando se tendrá que tomar esta decisión porque no podemos olvidar que hay temas que cuelgan como puede ser unío que va a hacer en un momento determinado cuando surja y que se quite toda la maraña y las telarañas que tenemos encima es decir yo creo que más debe desaparecer yo creo que pueden gobernar yo creo que esto a mí personalmente me parece que está muy lejano el 50% me parece peligrosísimo a mí personalmente yo creo que para llegar a una independencia hay que pasar el 50% no voy a entrar en cifras no entro yo personalmente creo que el 50% tampoco es representativo yo creo que yo creo que cuando se plantea cuando se ha hablado de un previstito y lo hemos visto en querer por tres veces por tres no ni una ni dos tres veces los propios independentistas decían que por lo menos tenían que tener una representación de más del 60% que es ya una yo lo he dicho yo lo he dicho bien claramente yo os he dicho que no soy yo en esos temas nunca forzo situaciones de este estilo tampoco soy de la opinión de que hay que poner la constitución como si fuera un bloque y ponerlo delante de la gente no porque la estamos cambiando todos los días cuando nos conviene no ninguna de las dos cosas y tampoco hay que pensar en el otro y yo lo que sí creo es que ese derecho de los pueblos a opinar es necesario pero que es un derecho que está lejos en todos los sitios de este país y para mí esto es un camino que hace repensar a los constitucionalistas de lo que han negado voy a decir Cataluña no voy a meter en la mezcla a lo que tienen que hacer es pensar que tienen que hay que hablar no amenazar no, no hay que dialogar hay que hablar y que el diálogo es por donde el camino totalmente implica ceder José Raúl Marceza señorita Esperanza y señorita Líbez a los tres muchas gracias y los espero la semana que viene ¿vale? muy bien cuidaros ser buenos buenísimos nosotros tenemos la cabeza bien puesta que quede claro que bueno es tú y yo que estás buenas que no te he oído la cara bruja a los tres los tres bueno gracias de verdad muchas gracias hasta mientras no nos echéis no, nunca eso nunca en menos de un segundo hasta a mí es que ya fíjate ya está